La libertad, 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 la libertad Adéjame, para mí, como siempre quisiste Adéjame, para mí, como no tenía ni abierto ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a su programa Astro Harmonízate. Y bueno, ya estamos aquí en cabina. Por algunas situaciones, bueno, pues nos desfasamos un poquito, ¿verdad? Bien. Bueno, mandamos saludos a mi querida Patty Montero. Mi querida amiga, muchas gracias por acompañarnos en este programa Astro Harmonízate desde Veracruz. Ella está viviendo allá en Veracruz. Oye, ¿cómo está el clima allá? Me dicen que también está tremendo, casi como aquí. Y bueno, también igual si desean alguna pregunta en especial al tarot, pues bueno, la pueden escribir aquí en la caja de comentarios, ¿sí? Me preguntan que si va a venir el maestro Gaspar. Sí, ahí viene también. Creo que él no trae su escoba. No, creo que no. Pero ya debe de estar aquí. Y bueno, antes de que él comience, pues bueno, voy a contestar algunas preguntas de las personas que están escuchándonos del otro lado de la cabina. Y para ello, pues bueno, voy a pedirle también a los ángeles que nos este nos den algún mensajito, claro, aquí está. Y bueno, fíjense que el día de hoy voy a leerles de forma terapéutica el tarot. Lo voy a hacer de una manera linda. Recordemos que el tarot terapéutico trabaja mucho con la parte del inconsciente. Entonces, vamos a ver cuáles son los mensajes para los signos, para los cuatro elementos, los cuatro grupos y este de forma terapéutica. No, 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 nortecito. Sí me imagino, amiga, que el norte está allá. Y bueno, pues ya llegó el maestro Gaspar. ¡Bravo! Ya llegó el maestro Gaspar. Maestro, nada más no se atraviesa. Bueno, creo que viene enojado el maestro. Viene muy serio. Maestro Gaspar, ¿viene enojado? Maestro. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con los signos. Bien, para mi querida Pati Montero, vamos a ver cuál es el mensaje del tarot terapéutico para ti. Y bueno, me vibra, me vibra aquí el tarot. Y bueno, pues vamos a leerte. Bueno, obviamente, pues nos sale la carta, la carta 15. Y la carta 15, en la parte terapéutica, nos hace una recomendación en donde nos pide voltear a ver todo aquello que no queremos aclarar. Básicamente, hay temas, hay temas de tipo comunicación. Y obviamente aquí nos pide dejar las cosas en claro para que estas situaciones no vuelvan a ser repetitivas. Entonces, ese es el consejo que te da el tarot terapéutico. Bien, vamos con los signos de agua. Vamos a ver cuál es el mensaje para ellos. Y bueno, los signos de agua. Fíjense que está el 7 de bastos. El 7 de bastos que obviamente aquí dentro del tarot terapéutico nos dice de quién te defiendes. Entonces, recordemos que estos signos de agua, yo no sé por qué, pero son algo sentimentales, emocionales. Como diría el maestro, como dice el maestro Gaspar, pues obviamente estos signos no es que quieran hacer su voluntad, pero sí, de antemano, algo bien importante es que ellos, en este caso, dice que hay situaciones en donde se están defendiendo, se defienden de quién o de qué. Entonces, aquí tendríamos que hacer una reflexión enfocada a las situaciones pendientes, pero más allá de que sean personas, más allá de personas, aquí la pregunta es si realmente estoy a gusto con lo que hago y muy encaminado también a la parte laboral. Y todo esto es para aquellas personas que están en algún momento, tienen algunos conflictos laborales. Pues bueno, nos hace mucho hincapié, hace hincapié en el sentido de que dice que, bueno, si estás en tu lugar de trabajo, si estás a gusto o no estás a gusto, ¿sale? Bien, nos vamos con los signos de tierra. Los signos de tierra, bueno, para ellos en el tarot terapéutico es el cuatro de copas. El cuatro de copas nos habla sobre todo en esta parte emocional y también dice cómo manejo, cómo manejo mis emociones y realmente también igual, qué tanto confío en mí, qué tanto del instinto que tengo le hago caso. Recordemos que estos signos, sobre todo estos signos de tierra, pues ellos son más palpables, casi no reflejan o no hacen caso a la intuición, sino ellos dicen, si existe, entonces lo tomo, si no, entonces lo dejo, ¿sale? Y bueno, es algo que es una característica de ellos y que de antemano, pues bueno, ese es el consejo para ellos. Para los signos de aire, en el tarot terapéutico es en las espadas. Y en las espadas, para ellos, un tema muy interesante es qué tanto me dejo llevar por mis pensamientos, pero sobre todo también cómo los transmito. Aquí algo muy importante y obviamente hace el enfoque para estos signos en esta semana, es que debo de cuidar mucho lo que pienso y sobre todo también cómo lo expreso. Recordemos que también igual estos signos a veces son arrebatados y sueltan las palabras y sueltan las cosas de tal forma que no se fijan si el que está enfrente, cómo hay esa, este, no se dan cuenta si realmente van a lastimar a la persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en cómo transmito mi, este, mi pensamiento, pero sobre todo también cómo manejo mi lengua, porque aquí también igual, aquí, este, recordemos que no hay que meternos en conflictos y mucho menos no vamos a transmitir algo que no me consta. No porque, no porque diga que les gusta el chisme, pero pues, pues si hay alguien que le gusta el chisme, pues por favor no lo haga para estos, para estos signos, signos de aire, ¿no? Géminis, mi querido acuario y mi querido Libra. Bien, nos faltan los signos de fuego. Vamos a ver los signos de fuego. Bueno, bueno, para ellos está la reina de oros en el tarot terapéutico. Bien, para ellos, ¿cuál es el mensaje? La reina de oros dentro de la, de la corte, ¿no? Dentro de la, la, la cuestión de los reyes, pues obviamente nos habla de que esta energía femenina, recordemos que todos los seres humanos estamos, tenemos carga negativa, positiva, femenina, masculina, pero aquí en este caso la reina de oros hace una referencia en el sentido de que cuáles son mis actitudes y obviamente cómo tomo esta parte material, cómo agradezco y tengo gratitud hacia esta parte laboral, la parte igual, la acumulación y el trabajo con el dinero, ¿no? Entonces, ella antemano, pues bueno, puede alzar la mano y dirige al, este, guía, pero también ordena. Algo también muy importante de, de este, de este signo es que esta parte femenina como, como madres o como padres que también tienen esta energía, pues están muy enfocados y se preocupan mucho por la parte material. ¿Cómo va a estar el otro, no? En este caso, si tenemos hijos, si cómo va a estar la pareja, pues realmente nos preocupa la situación en donde no podemos jugar con los bienes, ¿no? Entonces, aquí en la parte terapéutica me dice cómo trabajo o cómo manejo toda esta parte energética y obviamente si realmente le doy el, el uso a lo que yo tengo y también igual, qué tanto, qué tanto igual comparto con los demás. Entonces, pues bueno, pues esos son los temas para los cuatro grupos, los cuatro grupos de este Zodíaco y bueno, vamos a cerrar con un, con un mensaje de los ángeles y bueno, la carta de la motivación. Y la carta de la motivación nos dice, reza pidiendo guía para aumentar el entusiasmo por y la concentración en este proyecto. Bien, me están diciendo ya que vamos a jugar piedra, papel o tijeras, pero ya me están diciendo tijeras allá. Entonces, algo me están diciendo que tengo que cerrar la boca. Bueno, pues nos vemos y regresamos. Oye, 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 ¿a dónde vas? ¿Quién es yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Un corte rapidísimo y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya estamos aquí y les digo que también ahorita como Mercurio está en Géminis, afecta a los bronquios, sobre todo a las personas que tengan la casa 6, digo Géminis en la casa 6, que estos son generalmente los Capricornios, que tienen a Géminis en la casa 6, los Capricornios, no, si lo tuvieran en la casa 8, o sea, no viene ahí muriendo. No, maestro, por favor, ninguna de esas. Marte en Géminis en la casa 8. No, maestro, no, por favor. Puede provocar tremendas infecciones que lo pueden uno despachar al otro mundo, entonces hay que cuidarse mucho. Entonces vemos que arriba de nosotros, ahorita está en el medio cielo, está Venus con el Sol y Mercurio. Venus con el Sol y Mercurio, están arriba de nuestras cabezas, entonces ahorita podemos pedirle a Miguel, a Anahel y a Rafael que nos echen la mano en nuestros negocios, sí, porque están ahorita en Libra, ya los tres están en Libra, entonces dependen de Venus. Entonces vamos a pedirle a Anahel que nos dé el poder de atraer todo lo que necesitamos, ¿sí? Anahel es el que rige a Venus y por lo tanto también rige a nuestros amigos de Tauro y de Libra. Acuérdense que Tauro es el dinero y Libra es la pareja, las asociaciones en el Zodíaco natural, pero de acuerdo a nuestro ascendente, pues si no somos ninguno de esos dos signos, pues esos dos signos nos van a caer en otras casas, depende al ascendente que somos. Por ejemplo, ahorita el ascendente es Capricornio, que está, pues ahorita está avanzando ya un poquito hacia arriba, Capricornio. Entonces, pues si tienen a Mercurio, digo, a Marte en la casa 6 que está en Géminis, entonces está en cuadratura con Júpiter, la Luna y Neptuno. Y por otro lado está haciendo aspectos de cuadratura con Mercurio. Entonces, Marte anda muy activo, en la calle se agarran a golpes, he visto que se bajan choferes y se dan en la torre, también en el metro, las mujeres siguen muy agresivas porque se dan unas desgreñadas, pero buenas. Entonces, y más ahorita que la Luna está en Pisces, conjunta con Júpiter, bueno, que más bien dicho está en Aries, la Luna está en Aries, fíjate. Sí. La Luna está en Aries, conjunta con Júpiter. Con Júpiter, maestro. Y en cuadratura con Marte, entonces ahorita andan enchiladas, o sea, que ni las provoquen porque los desgreñan. Sí, nada más consientan, consiéntanos. Ya ves que también hace ocho días se dieron una desgreñada, ¿no?, tus compañeras. Tus compañeras. Sí, maestro. Sí, entonces ahorita Marte anda bien activo, bueno, provoca también choques, incendios. Eh, ¿qué más? Eh, sobre todo discusiones de la nada, ¿no? Discusiones, agresiones. Agresiones y. Heridas. Heridas. Heridas del corazón. Golpes. También. Golpes. Sí. Entonces ahorita está la cuadratura también de, de Mercurio con Marte. Mercurio con Marte. Y por estar en conjunción con Venus, o sea, se me pueden pasar las imágenes de Venus, del amor y todo eso. Híjole, no maestro, no nos digas. Están las parejas. Híjole. Están parejas, este, eh, tradicionales y las modernas. Sí. Sí. Que, eh, pues si empiezan a discutir se van a agarrar del chongo. Entonces ahorita yo creo que hay que hacernos un perfume de Marte, un perfume armónico de Marte, porque va a estar hasta enero, va a estar en Géminis. Entonces de aquí hasta fin de año se van a andar agarrando todos de las greñas, o se van a insultar, o se van a agredir, y van a seguir habiendo choques, ¿verdad?, en carreteras y en todos lados, porque Marte está en Géminis. Y Géminis rige las comunicaciones, las vías de comunicación, y, este, pues también los alumnos, sobre todo adolescentes, van a andar, este, muy, este, agresivos, violentos, no les va a poder uno decir nada, porque se te ponen al brinco. Más los hijos, más, más los adolescentes que están en una, en una etapa que no saben quiénes son, ni qué quieren. El de no me toques, para maestro casi. Entonces, pues, yo les recomiendo que pidan su perfume de Marte con Géminis. Así es. Con eso ya se tranquilizan y, pues, ya no andan, este, rompiendo las cosas, porque hay muchas personas que de coraje rompen todo, ¿sí? Por ahí hay una compañerita que, que mandó en su, se llama Klaus, que también está en este, en esta plataforma. Ajá. Dice que les manda, este, a sus, a las, a sus amigas que están estresadas, les mandan unos cristales. Ah, ándale. Pero, pues, esos cristales tienen una forma muy, este, muy, muy alusiva al, 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 este, al órgano masculino. Masculino, no puede ser. Entonces, dice, yo les mando cristales a las personas estresadas. Digo, bueno, pues, entonces, yo creo que va a vender muchos. Bueno. Entonces, este, pidan, pidan su, su perfume de Marte con Mercurio y la Luna, porque esta, esta cuadratura que hay de Marte con Mercurio y Marte con la Luna, hace que por cualquier cosita se exalte la gente porque son las emociones. Así es. Y entonces se pelean. Hoy venía en el metro y, y este, estaba un señor así, que ocupaba más de, más del asiento y me siento y lo empujo. ¿Y qué le dijo, maestro? Y ni siquiera se movió. Sí, ni siquiera se movió. Y apenas si cabía yo ahí en el lugarcito que. No puede ser. Que, y no se movió el canijo viejo, se quedó ahí, este, parado así, todo, todo, desparramado en el asiento. No, puede ser. Pero pues, dije, no, ahorita ni le digo nada porque si no me andan rompiendo la mandarina en gajos, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces también vamos a pedirle ayuda a nuestros ángeles, ¿sí? Que ahorita les voy a decir los ángeles que les corresponden, pues, a cada uno de los signos, ¿verdad? Por el planeta que los rige. Por ejemplo, a Aries. Ahorita también los Aries andan activos porque su regente es Marte y está en Géminis. Entonces, pues, también a ellos andan muy agresivos, muy nerviosos, muy impacientes. Su ángel es Camael. Camael es el del planeta Marte que rige a Aries. Ajá. Entonces, pues, también andan desesperados. Igual que en los amigos de Scorpio. También no se les puede decir nada porque se te ponen bravos o bravas. También, por otro lado, para los amigos de Tauro, los rige Venus. Venus. A Venus, Venus rige a Tauro y a Libra. Entonces, Anahel es su ángel para que le pidan ayuda. Para Géminis, su ángel es Mercurio. Y también, para los amigos de Virgo, también los rige Mercurio. Entonces, para ellos dos, el ángel Rafael. ¿Sí? Y luego vamos para Cáncer. Para Páncer. Digo, perdón, Cáncer. Para Cáncer. Entonces, a ellos los rige la luna. Y ahora sí que los que están regidos por la luna, pues, cambian de humor cada ratito. ¿Sí? Entonces, en un momento que los puedes agarrar de malas y te andan zumbando, ¿no? Así es. Entonces, también. Y su ángel es Gabriel para los de Cáncer. Para los amigos de Leo, su ángel es Miguel o Mishael. Y nada más rige a este signo. Igual que Cáncer rige la luna, el sol rige a Leo. Luego, nos vamos hasta Sagitario. Sagitario está regido por Júpiter, igual que Pisces. Entonces, para ellos es el ángel Sachiel. Ah, sí. Sachiel o Satquiel. Son sus ángeles que los ayudan a tener abundancia, riqueza, prosperidad y ayuda. Entonces, si ustedes necesitan alguna de estas cosas que no sean Sagitarios, pues, pueden invocar a Satquiel para pedirle ayuda en procesos legales, a tener prosperidad y abundancia. Y después nos vamos con Capricornio y Acuario, que están regidos por el ángel de Saturno, que es Casiel y Safquiel. Con F, Safquiel. Entonces, este ángel ayuda tanto a Capricornio como a Acuario. Ajá. Sí. Pero más exclusivamente para Acuario es el ángel Raciel, que es el que rige a Urano. Porque ya aquí ya lo rige un planeta que le llaman de los lentos o de los planetas impersonales. Porque desde Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter y Saturno son planetas personales. Pero Urano, Neptuno y Plutón ya son planetas generacionales o impersonales. Pero ahorita, pues, ahorita nos está pegando a todos el Neptuno que está en Pisces. Por eso se está abriendo ahorita la espiritualidad, ¿sí? Es la conexión, Neptuno es la conexión con lo divino, con Dios o con las entidades espirituales o con los ángeles. Entonces, ahorita, pues, está abierto el canal para comunicarnos con ellos a través de las percepciones que tengan nuestros amigos de Pisces. O también Sagitario, que también Sagitario es un signo que ve. Y también es como corregente Neptuno de los de Sagitario. Por eso los Sagitarios también ven muchas cosas. Hay muchos videntes que son Sagitarios. y generalmente también, pues, también sus amigos de Scorpio, porque, este, pues, son muy intensos. O sea, los que son de cáncer Scorpio en Hipisis, que los deje la Luna, Neptuno y Plutón. Los signos de agua. Los signos de agua son muy sensibles. Entonces, ellos, pues, se dedican a la magia, a la brujería, a la hechicería, a la santería, a la sanación. Sí. ¿Verdad? Hay muchos que se dedican a servir a la oscuridad y otros que se dedican, pues, a servir a la luz. Entonces, vean cómo los planetas nos mueven, los planetas nos rigen todo, ¿sí? Y si los tenemos mal aspectados, pues, nos van a hacer que vivamos experiencias difíciles para que aprendamos. Por eso es importante que se manden a hacer su carta astrológica para que vean cada planeta como lo tienen, bien o mal aspectado. Porque los planetas que tenemos mal aspectados nos van a causar experiencias difíciles que van a hacernos mover. Van a enseñarnos ahí una lección. Porque venimos a este mundo, digo, aparte de ser felices, nuestro trabajo es ser conscientes de nosotros mismos y de los demás. Pero como generalmente estamos distraídos en otras cosas, yo les digo que están en Babilonia. Ajá. Entonces, es importante, el trabajo que tenemos que venir a hacer en este mundo es despertar nuestra conciencia para que sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos la chispa divina, ¿sí? Esa chispa de luz que el Creador puso en cada uno de nosotros. Entonces, pues ya hasta ahorita están saliendo hasta en muchos sitios de YouTube que dicen, ¿dónde vive Dios? ¿Sí? Y a veces no vive ni afuera ni en todos los templos que están dedicados. No. Dios vive dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y si eso yo lo dijera en la Edad Media, pues ya me estuvieran chamuscando vivo. Ya, maestro. Ya estuviera en la hoguera. Entonces, ya estuviera yo en la hoguera. Entonces, ahorita, pues ya a muchos les anduvieran quemando en leña verde por decir esto. Pero es que esto es realmente cierto porque el que ve para adentro realmente ve. Y el que siempre está viendo para afuera está ciego. Así es. Porque no ve realmente la realidad. Entonces, todo lo que nosotros veamos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Este, si yo me imagino dentro de mí que soy rico, que soy abundante, que soy saludable, ¿sí? Yo lo proyecto hacia afuera. Y entonces, eso se manifiesta. Eso es crear nuestra realidad. Yo ahorita estoy haciendo meditaciones para estar sano, porque sí ya tengo varios años con un problema de asma, que nada más se me activa en las cambios de estaciones. Pero también es un aprendizaje que me están diciendo que deseche todo lo que emocionalmente me hace daño. Entonces, me guardo muchas cosas y por no decirlas, ¿verdad? A través del canal de la comunicación que es la expresión y no la saco, pues se me acumula todo eso ahí y pues nos hace que tengamos problemas de vías respiratorias. Así es. Así es de que si no dicen lo que sienten, pues se les va a acumular. Y hay como muchos signos de tierra que se guardan todo y digamos, se comen los corajes, los hacen entripados, ¿verdad? Y luego, pues busca, esta energía busca salida. ¿Y por dónde sale? Pues a través de lo que ellas representan, por ejemplo. De la enfermedad. Para los géminis, pues los pulmones. Para los escorpiones, pues los genitales o el sexo. Y para los de cáncer, pues el estómago. Cuando un cáncer hace coraje, hasta le da diarrea. Así es. Sí, entonces debemos de aprender a manejar nuestras emociones y expresarlas. Porque si nos las tragamos, ahora sí que dicen que buscan por dentro a ver dónde nos estallan. Y una de las enfermedades más canijas por el odio que representa es el cáncer. Y el cáncer lo provoca Plutón, que es el de la desintegración, el de la destrucción. Entonces vean cómo aquellas personas que se llenan de odio y de resentimiento, pues por dentro les va a estallar de alguna manera. Ok. Y generalmente es donde les rige el planeta Plutón. O en el signo en el que tienen a Plutón, allí es donde se hace aspecto con algún planeta personal, pues ahí les provoca cáncer. Ok. Entonces, por eso no debemos de generar ni guardar odios ni resentimientos. Porque a la larga, pues ahora sí que nos truenadentos. Es como si dijeras, me voy a tomar este veneno para que se muera fulano y el que se muere es uno. ¿Verdad? Así es. Entonces, vamos a armonizarnos porque el que está armónico, nada de lo negativo lo toca a uno. Así es. Y bueno, pues vamos a este, maestro, aquí dice mi querida Coty Rendón. Hola, linda tarde, yo quisiera saber si mis proyectos se me realizarán. Voy a sacar una carta del tarot, maestro, si usted me lo permite. Así es. Y vamos a ver si sus proyectos para mi querida Coty Rendón. Dice que sí, si son en cuestiones de relaciones personales, sociales y demás, pues bueno, quiere decir que va a ser exitoso. Aquí está la carta seis de copas, aparte de las emociones y demás. Pati Montero dice, soy Ana Patricia Montero, nací el seis del once del setenta a la una treinta. Este, ¿qué le puede decir, maestro? ¿De qué fecha? Es del cinco del once del setenta y nació a la una treinta. Cinco de noviembre. Nada más quiere el amor, dice que quiere el amor. Bueno, pues, como es esta escorpiona, ¿sí? Pues ahorita Marte anda en cuadratura con Mercurio y con la luna, porque también rige Marte a los escorpiones. Entonces, pues nada más que, ahora sí que no la haga de tos, que le baje tres rayitas. Ajá. En todo, porque si no se va a poner agresiva. Y, pues ahora sí que nadie quiere una persona así. Así es. Y, bueno, con respecto a la pareja, dice que ya viene ahí un caballero, pero le vas a ver un defecto. Yo te diría que te tapara los ojos y que no le veas el defecto. Y ya para cerrar tenemos a Lush. Oye, quisiera saber si Andrea Severino Hernández seguirá provocando riñas en la casa. Ya ven. Pues bueno. Va a decir a eso, Scorpio. Solamente hay que trabajar esos impulsos porque luego se le van los impulsos. Pero no hay mejor que, hay que hablarlo. Así es. Miren, mi teléfono es 5620-33-5280 para que me pidan ahí su retorno solar o su mapa natal o sus perfumes. Sí, tu teléfono. Ok, bueno. Nos vemos en el 5586-2365-37. Recuerda que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche en Descubre tu ser. Ah, bueno, sí, también. Ay, nos vemos también igual a las 9 de la noche y enorme. Bueno, pues pasen un buen fin de semana, no se peleen, no se deschonguen y llévensela tranquila. Y pidan mucho amor, mucho dinero a Rafael y a Anahel, que son los ángeles de Mercurio y de Venus para los negocios y el dinero, que todos lo necesitamos. ¿Verdad, maestro? Bueno, pues nos vemos dentro de ocho días y gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Astro Harmonízate. Recuerda, tenemos una cita todos los sábados en punto de la una de la tarde. Aquí, por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.